Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les un crudito de fondo, es la aspiradora que está pasando. Hasta que nos cansemos, vaya. Luego la... ¡Ay! ¡Guastra, que me tiene la cámara! Escucha, es que va adrede a la... Mira, mira. ¿Veis? ¿Veis? Pues lo que no, que esta es el mal. Es el demonio hecho aspiradora, eh, de verdad. ¡Ojo! Bueno, os vamos a enseñar la compra semanal que nos la han traído a casa, como podéis ver. Estas son bolsas de estas que te las traen a casa. Porque queríamos hacer un pedido muy grande de botellas de agua para tener ahí, pues, muchas. Entonces voy a empezar por los congelados. Eh, retomamos las compritas semanales, como veis, por aquí, por el canal. Hasta que el ordenador aguante. Pero estoy utilizando ahora un ordenador, que bueno, pues, un poco así. Pero bueno, mientras aguante, vamos a estar por aquí. A ver, de congelado he cogido. Eh... De congelado. Dos paquetitos de garbanzos congelados. Por aquí, esta carne de kebab, que la verdad es que está súper buena. Y oye, que saca el apuro. El... Los estos, ¿qué es esto? Ah, espinacas. Espinacas en porciones. Y dos pizzas congeladas. No le hemos dado las bolsas al chico. Que nos guardamos las bolsas y las damos después para que las reciclen. Dos pizzas. Una de jamón y queso. Y otra barbacoa. Dos bolsas de batatas. De horno. Que nos gusta mucho tener siempre. La verdad es que las bebidas de aire quedan brutales. Y por aquí, unas cocas de daxa. De estas de... Congeladas también. Para hacerlas un día. Que nosotros las rellenamos de atún, huevo duro, anchoas y tomate frito. Y la verdad es que quedan divinas. No es lo más sano del mundo, pero es lo rico que queda. Y luego me he cogido una dorada de pescadería abierta sin cabeza. Esta es una dorada que le va a hacer al horno con una camita de patatas y cebollita para comer un día. Y luego de fresco, de cosas de carne y todo eso. He cogido unos sanjacobos. Básicamente porque a Marcos le apetecía. Me dijo que la apetecía es sanjacobos. Y en la freidora de aire, pues mira, esto que te ahorra de aceite. Y unas alitas de pollo. Lo que normalmente las cojo normales, pero me apetecían las mías adobadas. Y dije, bueno, pues tiene que estar que te cagas. Y obviamente pues ya se ha comprado para probar. Después más cositas. Pelotas de estas de bondigas de cerdo. Y luego por aquí de preparados he cogido chorizo porque quiero hacer un día lentejas. He cogido un preparado de cuchero para hacer un cucherito rico. Qué bueno. Media col para el cuchero. Y la lechuga y un pimiento verde. Que el pimiento verde es para las lentejas. Que queda muy bueno. Es una nevera. Qué congelo. Congélalo de las lentejas si quieres. Cosas frescas. He cogido unas cebollitas. He cogido un preparado de cocido. Este de verdura. Zanahorias. También porque la... Aunque esto lleve zanahoria siempre me gusta echarle masa a las lentejas. Y por aquí calabaza. He comprado calabaza para hacer unos donuts de calabaza. Y todo lo que pueda hacer de calabaza. Que como en esa época me ha parecido muy bien. Lazpacho. He cogido tres botellas de lazpacho. Pensaba que había cogido dos. Huesos de jamón. Es que parece que está roto. Que no hay nada de hacer. No hay nada de hacer que no hay nada de tener como muy prensado. Y lo veo muy maridón. Sí, ¿no? Sí. A ver. Esos que se han roto o algo. Pues se lo han roto. Luego. Queso en polvo. También hemos cogido unos cuantos. Y las anchoas. He comprado estas. Que son diferentes. Son como más caras. Supongo que por tanto serán de mejor calidad. Porque las últimas que hemos comprado del pack de tres. Que están muy buenas. El problema es que tienen como muchas espilas traicioneras. Que se nos clavaban en el parada. Entonces he cogido estas. Para ver si estas son un poquito de mejor calidad. A ver qué tal. Pechugas de pollo. Por aquí. Fuad. Este mousse de pato para hacer la pasta. Como un serrano. Para la pasta también. Que está súper buena. Chocolates. He cogido. De estos he cogido bastantes. Porque son los que les solemos dar a los niños. Pero además me he cogido este. Que es especial para fundir. De chocolate de repostería. 70% cacao. Y además sin azúcar. Porque los he cogido de la semana pasada. Cuando os enseñé los fosquitos. Yo los quería hacer igual. Pero con otro chocolate más fuerte. Porque me parecía demasiado dulzón. Entonces voy a probar con ese. A ver qué pasa. Luego. Yogures griegos de fresa. Tomate. Queso mozzarella para el batallar. Unas pelotas de cerdo. De estas. De pelota de cocido. He cogido cuatro. Porque una para cada uno. Porque aquí nos encanta la pelota. Entonces para que no hayan discusiones. Ni peleas. Una para cada uno. Y listo. Yogures griegos naturales. Y para las lentejas. Las costillas de cerdo. Que la verdad es que me gustan más con costillitas. Ah, porque el pollo. ¿Sabéis lo que pasa? Que no me gusta nada el pollo. Cuando lo hago con las lentejas. Se queda como luego la piel por un lado. El, el, la, la. El cartilago por otro. Y me da como asquetes. A ver. No me gusta comprarme eso. De fruta, verdura y tal. Normalmente también vamos comprándolo aquí. Pero, por aquí por el pueblo me refiero. Pero muchas veces pues ya. Que estamos pedidos. Hemos pedido unos diez plátanos o doce. Unos tomates en rama. Para lo del kebab y tal. Y unas patatas. Que he cogido patatas sueltas. Porque ahí tengo una bolsa que todavía me quedaban. Pero tengo un guiso de pollo pendiente de hacer. Y varias cosas con patatas. Y quería también tener más. Por si acaso. Después por aquí he cogido pasta de dientes para los niños. Una de cada. Una para dos años y otra para seis. He cogido pan integral de este panecillo. De trigo que para untarlos con... No, que la del que hago cualquier cosa por la noche nos gusta. Salsa de yogur para el kebab. Pimentón de la vera. Rosquilletas. Que esto también les encantan a los niños las rosquilletas. Y por aquí unos huevos. Huevos. Y ya está. Se me está haciendo aquí una montaña de cosas. ¡Wow! Ah, vale, sí. Aquí está la parte pues de pasta, arroz. ¿Pené? Yo no quería este. Me he equivocado. He cogido los macarrones normales. Yo quería los gordos. Esos son buenos. Ah, voy a parar. Para la pasta. Los gordos esos. Esos están buenos. Pero bueno, he cogido estos y ya está. Esto, arroz. Esto está de nevera. Sí, un guaynado. Tomate frito, nata. Atún al natural. Qué bueno. Y caldos. He cogido varios. Caldo de pescado, caldo de pollo, caldo de cocido y caldo de verdura. Uno de cada. También es verdad que me gusta cuando hago cremas o purés o lo que sea. Es verdad que pongo caldo. Uy. ¿Cómo puede ser que vayan en todos un litro y que este sea más grande? Voy a ver. Mira. Pues pone un litro, eh. Sí, y en ese también. Pues estos se han equivocado. Ah, no, pero es más fino. Fíjate. No. Más fino de... No, 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 no. Lo pesamos. Mira. Tampoco tanto. Pero he cambiado en formato se ve. Que va, pues tampoco tanto. No sé. No sé. Ellas aquí haciendo coloraciones porque han cambiado los estrellitas para la sopita. Y fritada de esta, que está muy buena. De hecho, hoy seguramente comeremos arroz a la cubana en vez de tomate le echamos fritadita. Está súper buena. Por aquí gel. Nos duchamos poco, pero nos duchamos. Eh, ¿y qué más? Y por aquí. Por aquí toallitas. En verdad el gel lo compro por hacer que nos duchamos. No nos ha acabado. Por posturear. Por posturear. Como si nos ducháramos, en fin. Claro. Para que duchase, se ahorra mucha agua sin ducharse. Y toallitas, que la verdad es que me encanta tener toallitas por aquí por casa. Y ahora que tenemos el gato, la verdad es que cada dos por tres estoy lavándole las manos a los niños con las toallitas, más que nada. Porque Nel no tiene nada de alencia, pero Alma sí que tiene un poquito más y Marcos también. Entonces Nel y yo estamos todo el día ahí, con el agua ya no nos queda jabón de tanto agua en las manos. Digo, mira, voy a coger toallitas y cuando hayamos tocado un poquito el gato, pues toallitas y listo. Luego hemos cogido también un rollo de estos de papel multiusos, dos bricks de leche, de papel higiénico de este de seis, porque tenía bastante. Lo que pasa es que ya me quedaban como seis y digo, mira, cojo otro seis y ya tengo doce. Sí, de agua hemos cogido ocho packs. Realmente hacemos la compra online con el tema del agua, para que nos lo traigan a casa y tal, porque aunque es verdad que tenemos fácil el acceso a la casa, es más fácil todavía si te lo meten en lo que es la botella en la puerta, dentro de tu casa. Así que bueno, pedimos siempre mucha agua para tener ya, el agua sí que nos dura un par de semanas, creo que la gente, o más. Porque aún teníamos ahí de la otra vez, así que bueno. Y nada, y eso ha sido todo. Que si os gustan estos vídeos por aquí, pues nada, me lo decís, me lo dejáis, me lo comentáis, me dais like para que valga la pena. Y eso, os mando un gusto muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.